¿Quieres aprender a usar los phrasal verbs? Sé que son muchísimos, que te dan dolor de cabeza a veces, pero empieza hoy con estos cinco y verás que de ahí en adelante va a ser mucho más fácil. Cinco phrasal verbs que debes saber. Vamos a comenzar con breakdown. Breakdown significa que algo deje de funcionar o estropearse. Estamos hablando del vehículo, por ejemplo, del auto. Breakdown. Por ejemplo, my car broke down on the way to school, so I had to take the bus. My car broke down on the way to work, so I had to take the bus. Dije school, ¿verdad? No. To work. So I had to take the bus. Ahora, breakdown también, dependiendo del contexto, puede significar, oye, explícamelo. Can you break it down for me? ¿Me lo puedes explicar? Can you break this lesson out down for me? Can you break this lesson down for me? ¿Me puedes explicar esa lección? Pero generalmente es que se me dañe el carro. Otro. Run into. Run into, que es encontrarse con alguien por casualidad. Por ejemplo, I ran into an old friend at the grocery store yesterday. I ran. ¿Por qué ran? Porque está hablando del pasado. Y el pasado de Rune es ran. I ran into an old friend at the grocery store yesterday. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado ayer. Otro. Give up. Que significa rendirse. Rendirse. Por eso vemos en tantas películas. Don't give up. I tried to learn the guitar, but I gave up after a few months. Miren que give, el pasado de give es gave. Por eso también se usa gave cuando estamos hablando del pasado. I tried to learn the guitar, but I gave up after a few months. Intentar prender la guitarra, pero me rendí luego de unos meses. Lo cual no pueden hacer ustedes en inglés. No se pueden rendir. No se pueden rendir. Número cuatro. Look after. Cuidar de alguien o de algo. Por ejemplo, Can you look after my cat while I'm on vacation? Can you look after my cat while I'm on vacation? ¿Puedes cuidar de mi gato mientras estoy de vacaciones? Y el último. Turn up. Quiere decir aparecer o llegar generalmente cuando no se esperaba o se llegaba tarde. Por ejemplo, He turned up late to the meeting and missed the introduction. He turned up late to the meeting and missed the introduction. Ahora, recordemos que si yo digo turn up the volume, es enciende más el volumen. Entonces recordemos que es dependiendo del contexto. Espero que les haya quedado muy claro estos. Si necesitan alguna explicación de estos, déjenmelos por acá. O si han escuchado alguno otro y quieren que se lo explique, déjenlo por acá en los comentarios, que con mucho gusto lo voy a hacer. Y les voy a estar compartiendo muchos phrasebook para que los aprendamos. ¿All right? Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!